Bienvenidos a la historia del dorado en esta ocasión hablaremos sobre los niveles bioclimáticos, los pisos térmicos antes de dar inicio a lo que son los niveles bioclimáticos o pisos térmicos recordemos un poquito, que son los biomas son espacios naturales o geográficos que se encuentran alrededor del mundo que de acuerdo a su posición geográfica y al tipo de especies o diversidad que habitan en ellas desarrollan un tipo de clima específico en esta zona entonces como por ejemplo tenemos diferentes factores como lo que son diferentes tipos de biomas como taiga, como selva, como pradera, sabana, tundra, desierto y demás, que se pueden ver afectados por cuestiones como el cambio climático pero en esta ocasión vamos a hablar del contexto nacional en nuestro país no hablamos de todo este tipo de biomas sino hablamos de cinco específicamente hablamos de los niveles bioclimáticos o pisos térmicos entre los cuales tenemos cálido, templado, frío, páramo y esos niveles corresponden a medida que va aumentando la altitud en la montaña por tener nosotros las cordilleras guardamos unas especificaciones bioclimáticas en nuestro territorio nacional tenemos en pantalla lo que son nieves perpetuas que es por encima de los 4100, 4200 metros sobre el nivel del mar que es prácticamente el bioma más frío que nosotros tenemos presente con las cumbres de las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta o de incluso de las cordilleras oriental, central y occidental tenemos uno de menor altitud que es el bioma de páramo o piso térmico de páramo donde se encuentran los estoraques tenemos unas plantas especiales que producen o absorben agua y que son los principales plantas o por decirlo así, biomas de mayor importancia para la humanidad porque producen y conservan el agua Colombia se beneficiaba por uno de esos páramos que es el páramo de Sumapaz que suministra todo lo que es el agua de Bogotá por debajo de él, por debajo de lo que son los 3000 metros sobre el nivel del mar tenemos el bioma de frío o piso térmico frío donde encontramos productos también agrícolas como la papa tenemos la cebolla entre otros productos por resaltar y una especie característica de estos dos del frío y del páramo es el gran guardián de este bioma y es el oso de anteojos es un animal que resalta mucho y que casualmente solamente se encuentra en Sudamérica en este nivel bioclimático en ninguna parte del mundo se encuentra esta especie por lo tal pues debemos incentivar su cuidado tenemos también lo que es el bioma de templado más que todo la sabana lo que es la orinoquía ¿si? más o menos entre los 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar especies que tenemos como las boas como el tapir el chigüiro ¿si? y encontramos por debajo de este sobre el nivel del mar más o menos hasta 2000 metros sobre el nivel del mar que es el bioma cálido o piso térmico cálido ¿si? que es como tal donde encontramos nuestras playas ambientes naturales naturales característicos de la costa pacífica colombiana de la costa atlántica colombiana encontramos especies endémicas de esos lugares como el oso perezoso el mono araña entre otras entonces ¿pueden verse afectadas? si efectivamente por la contaminación y el aumento progresivo de las ciudades en los diferentes lugares de nuestro país además de que nuestro país prefiere invertirle más a la minería que a la restauración de estos espacios naturales o a la protección como los parmos bueno esto fue un solo un pequeño corto de los niveles bioclimáticos en Colombia suscríbanse al canal y denle like